hola buenos días mi nombre es david y los invito a mi canal la mayoría de mi contenido que grabo en mi canal está grabado ya sea con gopros con mi teléfono celular o con esta canal por cada milla que vaya avanzando les voy a contar uno de los temas por los que me gusta hacer vídeos apenas llevamos una milla la primera razón por la que me gusta hacer vídeos es porque me gusta salir a conocer me gusta conocer mis alrededores todas cosas que allá afuera la naturaleza que podemos venir a correr a hacer actividades a caminar mis perros ya llevamos dos millas hasta este momento así que rastón número 2 por la que hago vídeos es porque me gusta hacer vídeos de comida saludable compartir las recetas que he aprendido no 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 Me gusta nadar, me gusta marcheteando, me gusta andar en kayak El Dos Ten Ten Tiene Tan Y De 4 millas, wow, la cuarta razón es porque me gusta salir a conocer lugares que no simplemente están aquí alrededor, sino que están un poco más lejos, nos gusta ir a hacer hike con mis amigos, de hecho en Cedar Creek está una cascada en la que puedes brincar. ¡Suscríbete al canal! Ya llevamos 5 millas, la quinta razón por la que me gusta grabar y subir videos en internet es porque me gusta recordar volver a ver el video con mis amigos, reírnos otra vez, cosas que pasan, es súper divertido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me encanta grabar videos con mis amigos! Xuscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!